Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este Mercedes SL 500 que va a estar en subasta y que fue recuperado después de haber sido robado de un concesionario en el año 1992 y bueno como sabemos este SL de cuarta generación de esta curiosa historia no es un modelo cualquiera sino que fue uno que fue robado de su concesionario durante la década de los 90 y bueno apareció muchos años después y va a salir a subasta este mes para conocer a un dueño que lo trate como se merece y ahora vamos a conocerlo bueno si uno como yo es fanático de los autos y tiene un especial cariño por el modelo que aguarda cada día en el garage bueno lo último que se piensa y desea es que un ladrón trate de que llegue un ladrón a robarle ese auto dejándole un enorme vacío en el corazón que nunca olvidará y bueno tal vez uno pueda imaginar que si hablamos de un concesionario la cosa sería muy distinta pero no y es que allí también se producen robos de este tipo teniendo una gran gama de autos a elegir y bueno un ejemplo de esto es este Mercedes SL 500 del año 1992 que ahora como vemos en las imágenes es un modelo que lucía brillante y hermoso en la década de los años 90 esperando a que alguna persona adinerada se fijase en sus curvas al pasar por el escaparate a decir verdad sí que tuvo pretendientes pero esto no decidieron comprarlo sino más bien llevárselo por la fuerza por lo que los miembros del concesionario no tuvieron más remedio que darlo por pedido y recibir la correspondiente indemnización por parte del seguro este robo podía haber quedado en un hecho anecdótico de no ser por la reciente subasta que se ha protagonizado en Pensilvania, Pittsburgh en Estados Unidos en los últimos días y bueno entre los modelos presentes en el evento denominados Crash Toys destacaba por uno por encima del resto una unidad que parecía estar como nueva pero que su fecha de nacimiento decía todo lo contrario porque nos tenemos que remontar al año 1992 para ubicarlo en el tiempo y efectivamente el ejemplar del que estamos hablando es el mismo SL 500 que se mencionaba anteriormente y bueno lo que ha sucedido en esta curiosa historia es que tras ser robado de aquel concesionario un modelo de origen alemán fue hallado muchos años después concretamente en 2018 habiendo permanecido durante todo ese tiempo en el interior de un garage desconocido y bueno a lo largo de dicho periodo el deportivo únicamente ha recorrido un total de 1186 millas es decir unos 1908 kilómetros una vez recuperado el dueño actual no es otro que la compañía seguros que pagó la indemnización citada con anterioridad durante la década de 1990 ahora subastando el modelo para que pueda encontrar una persona que lo atienda con todo el cuidado y cariño que se merece y bueno este modelo ha sido finalmente vendido por una cantidad de 14 mil dólares algo así como 12 millones de pesos chilenos y bueno manteniendo la mayoría de sus componentes originales y bueno y un motor atmosférico V8 de 5 litros bajo el capó el cual tenía como potencia 326 caballos y estaba asociado a una caja de cambios automática por convertidor de par y esperemos que pase una larga temporada alejado de ladrones y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau